Música Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime como esta mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río Ay, 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 ay En esta época del año las enfermedades prevalentes en general son las enfermedades respiratorias En esta época del año comienzan a predominar lo que son los problemas asociados al aumento del frío, del clima frío Que produce un aumento en la prevalencia de los gérmenes que causan enfermedades respiratorias Cuando hablamos de enfermedades respiratorias hablamos de los resfríos Causados por virus, las bronquitis que también en un gran porcentaje son de causa viral Y lo que son, bueno, los cuadros gripales Que producen un impacto muy grande en la población Porque, bueno, ausentismo laboral, consumo de medicamentos Y en los chicos fundamental el tema de la alta prevalencia en esta época del año Que tienen cuadros como las bronquiolitis Y todas las infecciones respiratorias agudas Que en los chicos producen también, en este caso, un gran impacto en su salud Uno tiene que tener en cuenta en la población adulta Los cuadros prevalentes en esta época del año Las infecciones respiratorias son, en su gran mayoría, virales En su gran mayoría son resfríos comunes Y tanto lo que son los resfríos comunes como todas las enfermedades virales No requieren ningún tratamiento específico Sino que requieren lo que se llama tratamiento sintomático Es decir, bajar la temperatura Disminuir la congestión nasal que uno puede tener Hacer reposo y protegerse del frío Por lo tanto, salir corriendo a comprar antibióticos O buscar algún tratamiento específico en sí No tiene sentido Porque son enfermedades que se curan solas Porque son debidas a virus Respecto a los cuadros gripales Tener en cuenta la importancia de la vacunación antigripal Sobre todo en la población de riesgo Que son pacientes adultos mayores de 65 años Pacientes con alguna enfermedad concomitante Que produzca inmunodepresión Que tengan tratamiento crónico con corticoides O pacientes oncológicos Y los menores de 2 años Al aumentar el frío El frío produce desecación de la mucosa respiratoria Al estar concentrados y encerrados Al aumentar el intercambio De lo que son tanto lo que es el contacto con manos Como que son las gotículas de saliva que uno expulsa Eso aumenta la prevalencia en este poco del año De las enfermedades respiratorias de origen viral Las medidas de prevención Contrariamente a lo que decía la abuela El tema de la cabeza mojada o salir desabrigado Bueno, eso forma parte más de un mito En realidad lo que uno tendría que hacer Primero que nada Es proteger la vía respiratoria cuando sale a la calle Es decir, bufanda hasta el nivel del cuello Hasta el nivel de los ojos Evitar ambientes excesivamente calefaccionados Porque el cambio brusco de clima También predispone a la desecación de la mucosa respiratoria Y la mucosa respiratoria seca Es un campo fértil para el ingreso de gérmenes de origen Sobre todo viral Que son los que producen el famoso resfrío Después, bueno, alimentarse bien Desayunar bien Otro mito que circula Bueno, el tema de la vitamina C Ningún estudio clínico hasta ahora Ningún ensayo clínico Demostró que la vitamina C es efectiva Para prevenir lo que son los resfríos Y los cuadros gripales Así que, por lo tanto, abrigarse bien Alimentarse adecuadamente Evitar los ambientes excesivamente climatizados Y bueno, también lavarse bien las manos Que es otra forma de contagio de los gérmenes virales Pero es verdad esto que dicen las abuelas también Que donde entra el sol, no entra el médico Bueno, esto es un concepto que se tenía anteriormente Debido a que muchas enfermedades respiratorias crónicas El tratamiento que se disponía era el sol Y la adecuada ventilación Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis En este caso, como son enfermedades benignas Autolimitadas, es decir, que empiezan Y terminan solas No existe ni un remedio Ni una medida realmente eficaz Para curar estas enfermedades El tiempo y la paciencia No hay que olvidar también que en esta época del año O sea, al aumentar los ambientes calefaccionados Aumentan los riesgos de que si la calefacción es adecuada Existan pacientes intoxicados con monóxido de carbono Que eso también hay que tomar medidas Y los ambientes deben estar adecuadamente ventilados El sol, bueno, uno tiene que estar expuesto al sol Uno tiene que tomar sol Pero eso no nos va a ayudar para salvarnos de ningún resfrío Gracias por ver el video